Hola amada familia de Dios, otro día que nos regala el Señor, que privilegio y que gozo y seguimos como hijos de Dios, así que empoderemos hoy de este nombre tan precioso cuando somos hijos del Dios Altísimo. ¿Quién soy yo? Cuando te pregunten, una hija de Dios o un hijo de Dios. Efesios 5.1 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. No hay nada más lindo que cuando los padres se sienten orgullosos de sus hijos, de que sus hijos aparecen a ellos, cuando copian las cosas buenas, cuando se mira y se ve al hijo y al padre, ¡guau!, de tal palo, tal astilla. De igual manera, así puedan decirnos nosotros como hijos de Dios, imitadores del gran yo soy. Mateo 5.9 dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios le gusta la paz. Shalom, el Señor de paz. Imitémoslo en esa área hoy. Tratemos de estar en paz con todo el mundo. Imitemos a nuestro amado Padre, porque Él es un Dios de unidad, de amor y de paz. Así que, permitamos que nuestras fronteras estén llenas de paz, rodeadas por la paz del Shalom del Señor. Imitémoslo a Él, como siempre, Él nos ha dado un buen ejemplo, porque Él siempre es un buen Padre. Así que hoy, como hijos, hagamos lo que necesitamos hacer. Movámonos como hijos de Dios, en libertad, pero imitando a nuestro Padre Celestial. Que los demás puedan decir, ¡guau!, eres un hijo de Dios, por tu forma de ser, como actúas y lo que haces. Que no solamente hablemos, sino que actuemos de verdad como dignos hijos del Dios Altísimo. Por eso hoy te invito para que oremos. Padre, gracias. Gracias por permitirnos ser tus hijos, porque hoy podemos, Señor, declarar que amamos ser tus hijos y queremos ser imitadores de ti. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, a toda verdad. Y ayúdanos para que trabajemos por la paz y seamos llamados tus hijos. Espíritu Santo, ayúdanos en esta tarea. Ayúdanos a ser ejemplo de vida. Que entregamos cada familia, cada persona que nos escucha, bajo el pacto de la sangre de Cristo. Declarando que hoy es un día de bendición, un día de unción, un día de sanidad, de libertad emocional, física y espiritual. Y que declaramos que nuestro Padre Celestial va delante de nosotros, nuestro buen Padre, Padre Eterno. Bendiciones para todos. Un feliz jueves. Que disfruten este día.